Playa Morgiela, segundo día de playa, están las chicas buscando sombra, en Manta, Ecuador, vamos pues, la vida es más sombrosa en el mar, vamos en la terminal, no sabemos para donde vamos, vamos a ver, hay que seguir. A Guayaquil, aunque no me haya gustado, pero bueno, Guayaquil, pues. Hay abuelada y colas. Vamos, amiguitos. ¡Ok! I Keeper. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!